A todos los que vinieron hoy y especialmente a todos los que trabajan todos los días para proteger, queriendo, cuidando, estando en adopción, tomando en adopción a los perros, los gatos y a todas las mascotas que no tienen la posibilidad de un hogar. Sabemos que tener un hogar es importante para todos, para las personas, para los niños, para los ancianos y también para las mascotas. Entonces, un poco agradecer a todos los que trabajan para lo que es el plan de castraciones o esterilizaciones, que es una forma de controlar la problemática. A las chicas y chicos de la protectora y de las distintas agrupaciones que todos los días trabajan por los animales. Y bueno, como decía Raquel, desde el tripo, que es justamente recordarla, es recordar para no volver a repetir, para que no se repita, para que todo el mundo tenga presente que hay personas personas que se comportan en forma mucho más animal que los animales y que los animales realmente son muchas veces quienes nos dan cariño más que a veces lo que se dicen seres humanos. Por un lado. Por el otro lado, renovar nuestro compromiso de seguir aportando para todo lo que tenga que ver con salud animal, con protección de las mascotas, con protección, con tratar de brindarles un hogar. Gracias por las campañas, las campañas de adopción creo que son una pata muy importante y otra pata muy importante es concientizar para que todo el mundo adopte un perro comunitario, un perro de la calle, no un perro de raza, sino un perro donde la marca distintiva sea la capacidad que tienen los animalitos de verdad a no. Entonces, en este Día del Animal, gracias por venir. Por supuesto, Emiliano, me gustaría que Emiliano cuente un poco. Realmente es un genio y bueno, todos lo sabemos, lo reconocemos y esta vez su genio está puesto al servicio de nuestro querido Botella y un aplauso para el autor y para Botella. Fue una muestra que se había hecho para el Pato Fech, el Pato Fernández, vino Farche y me convocó, bueno, para... y había una escultura que era como un animalito y me dijo ¡Uh! Tenía que hacer la escultura de Botella. Y ahí, bueno, se les presentó el proyecto, lo probaron desde la UNI y aquí está. Un trabajo que se hizo el año pasado. Tuve el gusto de tener con Botella un par de miren en casa. Y bueno, espero que lo disfruten, que les guste. Y bueno, espero que lo disfruten, 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 que lo